Listo, entonces vamos a comenzar a hacer unos burritos, estamos ahorita en los burritos la palma, burrito y yo, burrito, burrito es la palma, yo sabía que me dijeron burrito ya ni siquiera me quise aprender nada más, no más, que gusto, pero bueno, burrito es la palma y ahorita nos vamos a hacer un burrito, él va a hacer uno y yo voy a hacer otro, a ver que tal me sale. Muy bien, entonces lo primero que hay que hacer es calentar las tortillas, en este caso son dos porque es un platillo especial, sale. Hasta para calentar las tortillas me da miedo, siempre están lo quemando, pero está bien. ¿Sale? Ese. ¿Como cuántos burritos haces al día? Bueno, depende de la sucursal, este, por ejemplo aquí está la Universidad Autónoma de Zacatecas, que es toda la Casa de Espíritu del Estado, pero es el campus de Jerez, pues solamente tenemos por ejemplo aquí gente más bien, por la vez en la casa. Lo tomas como desayunas, chumbrita. Entonces. Sí. Así es.. ¿Ya volteo? Sí. Sí. Ajá, ya vi tu técnica, ¿eh? Le doblas de aquí. Ok. ¿Qué? Ponemos aquí en la tabla. ¿Está caliente? Cuidado. Este es birria adernes, es birra, ¿sale? Entonces se hacen los burritos, vas a doblar, sale, te quedo tu burrito, ahí te va, ahí te va, le escurro un poquito, si, si gustas, para que nos taca los, así o más, un poquito más, estoy viendo bien tacaña, verdad, ahí, así es, dobla las orillas, y enrolla, ahora sí, trato de hacer como un pequeño, ay, 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 epa, que tal, eh, muy bien, ya que tenemos los burritos, vamos a disponerlos a un plato, sale, te parece, me permites, esta salsita que es entonces, o sea, me refiero a que, que salsita es la que lleva este, bueno, esa es la birria, que es, que es el relleno del burrito, y ahora lo vamos a bañar con esta salsa, que también es receta de la casa, es una salsa especial, que tiene carne de puerco y varios chiles, sale, tiene carne de puerco, se te ve arriba el hecho de carne, así es, así es, vamos a poner un poco de queso, y lo vamos a hornear, sale, y lo vamos a hornear, estamos aquí en burritos La Palma, ya vieron que lo preparamos, ayude a Archie, ¿sí se puede decir Archie? Sí, claro. Archie para los amigos, se llama Arcadio, pero Archie para los amigos, y ya soy su amiga, si ya preparamos un burrito juntos ya podemos ser amigos, ¿estamos de acuerdo? Claro, de acuerdo. Ok, entonces, ya lo preparamos, les voy a repetir de que está hecho para que se les antoje nada más, es, tortilla de harina, hecha por ellos, birria por dentro, que la birria también la, bueno, ahorita la voy a probar, salsa de, la receta de la casa, que es la salsa con carne de cerdo, esta no pica nada, me decías, no pica nada, está hecha de varios chiles, pero no pica. Ok, y queso gratinado arriba, la metieron un poquito al horno para que se gratinara el queso, y lo acompañan con frijoles, totopos, y un poquito de ensalada, pero además, arriba lleva la salsa de tomate, esta sí pica. Un poquito, no creas que esta. Del 1 al 10, ¿qué tanto pica? Es que tú eres mexicano. Es lo que te voy a decir. Como hijo, como voy a decir, no pica nada, me gusta algo y yo los denomino como los dioses, entonces a ustedes los voy a denominar como los dioses de los burritos, ¿estás de acuerdo? De acuerdo. Para mí no son los burritos de la forma, son los dioses de los burritos, los únicos, muy ricos, muy ricos, de verdad que si vienen a Jerez, además de comer el asado de bodas, tienen que venir a probar los burritos, si no, no pueden decir que vinieron a Jerez. ¿Ustedes de acuerdo conmigo? Así es. Entonces, asado de bodas, y burritos, papá.